Música 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 Espérenme, ahí va, otra rola Música 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 Listas Música 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 Y todos aplaudieron Música 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 La boda la celebraban en la sepa del Coyote, la boda la celebraban en la sepa del Coyote. Estaban los bajolotes, cantando el reciclote, estaban los borrachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando vio el tecolote, parando el cernitote. ¡Lo dice! Hoy se casó el huil en la coche. ¡Se acabó! Le hicieron un trampa, animado, un aplauso para que no llore. ¿Paga castigo, chiste, canta o baila? ¿Quiere bailar sola o acompañada? ¿Dónde está su sodicho? ¿Quiere bailar acompañada, pero el sodicho está en la casa? Ok, ¿alguien que le ayude? Un caballero dispuesto, soltero, no quiero ir desdrañada y todo. No se crean. Ok. No, o hombre o sola. ¿Verdad? ¡Galatina! ¡Galatina, galatina, 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 galatina! ¡Bravo! ¡Aplaudanle! ¡Bravo, bravo!